Hola, soy Isamar Navarrete, hoy les voy a platicar sobre los condimentos que podemos utilizar en cocina, para que no lo hagamos de forma tan insípida. Podemos utilizar aceite en aerosol, que sea extra virgen de oliva, de uno a tres disparos, no hay ningún problema. Podemos usar sal con ajo, por supuesto en cantidades moderadas, tampoco nos vamos a exceder, sal con ajo, canela en polvo para la avena, y yo utilizo estéril, no hay ningún problema con el estéril. En definición, puedo utilizar únicamente gelatina light, esto me calma mucho la ansiedad, me ayuda mucho a controlar los episodios de ansiedad. El té verde con sabores. Muchas me preguntan que por qué no mejor lo consumo natural, yo les puedo decir que no hay ningún problema en que sea en esta presentación, en sobres, no hay ningún problema, es mucho más práctico y viene muy variado con los sabores. Y en este punto, pues no tenemos mucho dulce que comer, no podemos comer dulce, entonces el té verde con sabor es una buena opción. Y ahora les voy a platicar sobre más o menos qué como en definición y de frutas, como ya lo había mencionado, únicamente es toronja. Por la mañana, claras de huevo, 200 mililitros, yo no consumo una taza entera, por ser mujer, pues son 200 mililitros, lo pueden medir con su taza. Dos tortillas de nopal, eso es para el desayuno, y tomate y tal vez cebolla. En este punto ya no puedo consumir jamón de pechuga de pavo por la cuestión del sodio. Para mi segunda comida, son dos porciones de proteína con agua, dos cucharadas de avena, media manzana picada, manzana verde, y una taza de jícama. La jícama va a ser libre. Para mi tercera comida, son 150 gramos de filete de res, con media taza de pasta, una taza de vegetales, mis preferidos son las de nahorias con pepino. Es para la tercera comida, que es antes de irnos al gimnasio. Para la cuarta comida, es nuevamente, dos porciones de proteína, con cuatro cucharadas de avena, y en esta ocasión ya no voy a tener la manzana. Para la quinta y última comida, son 150 gramos de pechuga de pollo, tres tortillas de nopal, de dos a tres de preferencia, solamente dos. Y una taza de nopales, o de jícama, o incluso puede ser media de nopales, media taza de jícama. Eso es lo que yo consumo en definición, y las especias que se pueden utilizar en definición y en buen momento, no hay ningún problema. Eso es todo, muchas gracias. Recuerden que suscribirse al canal es gratis, únicamente denle la opción suscribir, y de este lado de la pantalla podrán tener acceso a las redes sociales. Gracias. Hey, you okay?